hola chicos de youtube estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver el álbum de estampitas de búgalo que es nuevo y esta vez este es de estampitas que salen en los búgalo que están ahí ya abierto unos tres que me han tocado esta estampita de mousasaurio que luego las pegaremos una de este mousasaurio provenía bañada en esa cosa roja que tiene chicle así es que se despintó un poco y esta de jurassic pack así es que vamos a empezar abriendo los paquetitos vamos a colocar la cámara aquí y vamos a empezar por este vamos a abrirlo este nos tocó una estampita de velociraptor que aquí vamos a colocar acá y vamos a ir a abrir el siguiente y nos tocó un tiranosaurio que es un velociraptor que está aquí primero vamos a poner aquí esto de aquí ahora nos tocó un tiranosaurio rex y aquí está y nos tocó el cuello de un apatosaurio ponemos aquí nos quedan cinco chicles y nos tocó el cuello de un apatosaurio y nos tocó el cuello de un vil perigo e irá moderna otro cicito eso es muy fácil ay no a cambiar muy rápido los raptors de la película aquí tengo un cojolito de chicle este y nos ha tocado un triceratops, hasta el momento creo que no llevamos a ninguna repetida un triceratops vemos aquí nos faltan dos chicles y la estampa que más quería la estampa del bebé Ticeratops el hábito del bebé Ticeratops vamos a abrir el siguiente y que sería el último y pegaríamos o la primera repetida pero yo se la quería mi hermana así que no hay pérdida otra vez el bebé Ticeratops ataca y ya vamos a dejar aquí los chicles todos estos o no se manchó el tablero y vamos a empezar a pegar esto lo voy a pausar y volvemos y bueno así quedaría nuestro álbum la estampa que tenemos por el momento solo esta 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 que está aquí esta que está aquí esta que es doble esta esta que es la del estegosario pero se rompió se rompió cuando andabas pegando aquí está se rompió la del estegosario que lastima porque el estegosario iría aquí pero aún no la tenemos es que esta es la cantidad de chicles que me tengo que comer que son 10 y bueno esto sería todo aquí dejamos este unboxing luego además estos chicles les pido un saludo y adiós